R de Éxito, episodio 650. El sueño tiene que ser grande, pero sabiendo que el tiempo también es importante. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de Éxito, si quieres generar dinero constantemente, tienes que tener un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al reto del fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, One Funnel Away. Donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos este año, regístrate ya en recetadeléxito.com, diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal reto. Muy contento porque estoy con Ana Asensio desde España. Ana, ¿lista para la parrilla? Hombre, claro que sí. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. Ana Asensio es psicóloga, clínica y psicoterapeuta. Doctora en neurociencia, fundadora y directora de Vidas en Positivo. Expertos en psicoterapia por más de 20 años de experiencia. Desarrollo evolutivo, terapia del lenguaje transpersonal, mindfulness, familia y autismo. Y autora del libro Vidas en Positivo. Ese título me encanta. Amiga, Ana, bienvenida a Receta del Éxito. Amplio un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Pero sobre todo compártenos algo personal, algo de ti, del ser humano. Queremos conocerte un poquito más hoy. La presentación es preciosa y perfecta y gracias por la invitación, de verdad. Estoy feliz de estar aquí, pero en la parte humana, al final, cuando leo toda esa trayectoria, digo, ay, qué bien, cuánto reconocimiento. Pero esto también indica todos los años que llevo, que son unos cuantos, trabajando. Y en la parte humana, pues quería decir, tengo cuatro hijos, estoy casada, soy amante de los animales, soy una persona absolutamente normal, soy muy trabajadora. Esto es importante también que estamos aquí en este podcast del Éxito y amo lo que hago. Te escucho y se siente. Y eres de las mías, tienes cuatro, yo tengo cinco, cuatro varones, una niñita que es la menor, tiene dos añitos. Yo la mayor niña, tú hasta que no vino la niña no vamos a parar. Ahí fue, ahí fue ya. Cerramos la fábrica. Ahora, Ana, amiga, antes de entrar aquí en tu receta, en todo este berenjenal del emprendimiento y todos los ingredientes y todo eso, si retrocedemos un poquito en el tiempo, ¿tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías en casa? ¿Cuál era ese plato? Yo la pizza. La pizza. No tengo nada, como digo yo, ningún secreto ni la comida. Voy a decir algo que queda como muy mal, pero mi madre, a pobre, se dedicaba a hacer comidas súper elaboradas para ver si me conquistaba a mí y a mi padre y platos de postre elaborados. Y nosotros somos de comida fácil, de una pizzita y además de lo que en España llamamos aperitivos, o sea, del picoteo. Es decir, que no soy de plato de cuchara, aunque mi comida prefería la pizza en ese momento. Y creo que a día de hoy me gusta mucho todo tipo de cocina. Ese picoteo me gusta porque tienes el quesito, el vino, el foie gras por allá, el paté, todas estas cosas sabrositas. Ah, jamoncito. Ahora, amiga Ana, entrando aquí en tus neuronas de emprendedora, ¿verdad? Si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira Alex, mi súper poder o mi mayor fortaleza como emprendedora donde genero más impacto y puedo ayudar más es esta. ¿Cuál sería? Como emprendedora, yo creo que lo que yo puedo contagiar de mí es el entusiasmo absoluto porque lo tenía de pequeña, lo tenía adolescente y lo sigo teniendo de adulta. Y es más, de adulta hay veces que también, y lo diré aquí para todos los emprendedores que nos escuchen, hay veces que me desanimo, sí, pero siempre hay una pequeña vela que si no me nace de energía, me nace mental en la que digo, ese entusiasmo yo quiero seguir manteniéndolo porque es el que me da gasolina. Entonces, el entusiasmo es lo más contagiable. Ahora, como emprendedora, receta, perseverar, trabajar. Seguir ahí, la resiliencia y todo esto. Ahora, has creado, ¿verdad? Con este emprendimiento una energía espectacularmente, además que está, como quien dice, respaldada con toda la formación y todo lo que tienes en tu bagaje de conocimiento. Háblanos un poquito, ¿en qué consiste tu modelo de negocio exactamente? ¿En qué consiste? ¿Quién es tu cliente perfecto, tu avatar? ¿Y cómo generas ingresos hoy? Show me the money. Yo te voy a contar que yo tengo varias cosas emprendidas. Entonces, uno de mis ingresos viene porque soy propietaria de unas escuelas infantiles. Esto sí que fue quizás la vía más de monetización puramente dura. Ahora te voy a contar por qué de esto. Porque yo lo hice para que fuera acorde a mi etapa maternal. Yo monté las escuelas infantiles, sabía gestionar muy bien centros educativos, porque siempre me había dedicado a gestionar centros de autismo. Que estos millonaria no te hacen, pero sí que realmente te hacen millonaria del corazón. Pero ser psicólogo al final no es una carrera, es para tener que tener buen sueldo, se puede tener unos buenos ingresos, pero no son esos ingresos a lo mejor quizás más escalables. Entonces yo monté algunas cosas para tener unos ingresos recurrentes y trabajar por afición, como quien dice, en la pasión que yo tengo, que es Vidas en Positivo y la psicología. Luego tengo dos centros de psicología y ahí también me entran mis recursos económicos. Entonces estas son mis fuentes de ingreso principalmente. Ahora, ¿este centro de psicología es donde atiendes pacientes o donde das cursos? ¿Cómo funciona esa parte? Vidas en Positivo yo tengo un centro inicial, ¿vale? Que está dedicado a niños con dificultades, las dos escuelas infantiles y Vidas en Positivo va dedicado más a la psicología de la vida cotidiana. La vía de monetización en este caso yo no la tenía tan clara porque inicialmente no quería volver a repetir el modelo de tiempo por dinero. Esto hablando ya quizás más a los emprendedores. Me apetecía más quizás tener productos de consumo, como son los cursos o los infoproductos, que creé y que están ahí en la página web. Pero curiosamente voy a decir aquí algo que no sé si es muy adecuado o no, pero aquí estamos con la sinceridad y con el corazón en la mano. A mí no me ha funcionado. Yo aprendí lo que eran los embudos, la conversión, los funnels. No sé en qué momento, si esto tiene un análisis para poder darle una vuelta, no me funcionaron. No sé si es que no perseveré lo suficiente. No sé si es que entró la pandemia y había ya demasiado. Porque yo empecé un poco antes. Entonces yo veo que al final lo que a mí me llega es cuando yo doy la cara, se me ve, se me conoce a través de redes o a través de otros pacientes o a través de los directos. Y la gente me dice, Ana, yo quiero aprender a vivir la vida como tú la has vivido o quiero aprender de tu expertise. Esa es la vía. Ahora me están entrando otras vías que, como la imagen está gustando, son vías de monetización entrecomillado como si fuera influencer. Es decir, las marcas ya llevan años haciendo marketing de influencer y yo me estoy viendo que giro también un poco hacia ese lugar donde productos que encajan con mi imagen, como puede ser la Asociación de Mujeres contra el Cáncer o como puede ser un laboratorio o una compañía de seguros, quieren darle un giro a su marca y contactan con profesionales como yo. Eso se siente muy sabroso. Se siente muy bien. A mí me encanta siempre un poco la tele, el espectáculo y todas esas cosas. Y yo soy una apasionada de la psicología. Es decir, yo no puedo dejar de hacer terapia. Hay gente que me pregunta, Ana, sigues haciendo terapia, sigues haciendo consultas. Sí, no podré dejarla porque me da, es para mí mi medicina. Ahora fíjate, tienes un podcast, Vidas en Positivo, tienes tu libro, ¿verdad? Tienes esta página preciosa que estoy aquí viendo, Vidas en Positivo. Ante las vicisitudes que tienen nuestros, nosotros incluyéndome, los emprendedores que nos están escuchando ahora, miles de emprendedores en todas partes del mundo y te están escuchando y dicen, ok, Vidas en Positivo, cuando las cosas no están muy bien, viene el primer guamazo, el primer rodillazo, los primeros traspies en el emprendimiento que forma parte de emprender, es como los latidos del corazón, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Cómo haces? ¿Puedes compartir uno o dos tips específicos prácticos que nuestra audiencia ponga en funcionamiento hoy mismo en la tarde? Cuando pasan estas cosas, ¿cómo te mantienes en positivo prácticamente cuando esto sucede? Voy a empezar aclarando que la vida en positivo no es una vida extremadamente optimista. Y aquí te lo dice una optimista por naturaleza que me he caído, me he pegado cada guantazo, como se dice en España, cada torta me he pegado, porque yo siempre pienso en la mejor opción. Entonces, eso a veces no sucede, pero sí sucede para mantenerme viva. Entonces, yo lo que les diría a los emprendedores, primero que la actitud en positivo es una actitud realista, con lo que tienen que pueden hacer que sea lo mejor para ellos. Que se pongan un objetivo, un objetivo grande, todo lo grande que quieras, pero que sepan que ese objetivo se compone de un camino de mini objetivos. Entonces, ahí va a ser mucho más fácil la perseverancia. Hay que dividir el pasito. De repente yo digo, yo quiero montar un hotel, pero es que de hoy a mañana el hotel a lo mejor no nace si es de la nada. Entonces, vamos pasito a pasito. Pues monto una pensión en mi casa, voy alquilando habitaciones. De ahí, mira, me va bien, pues a lo mejor me compro otro pisito. Y a lo mejor dentro de 10 años tienes un hotel. En mi caso, por ejemplo, voy a contar mi experiencia. No tengo la sensación de tener nada grande porque he tocado muchos palos y no he hecho una visión continuista. Hay gente que al tener el camino más continuista llega a los 20, 25, 30 años a tener eso grande. Bueno, pues el sueño tiene que ser grande, pero sabiendo que el tiempo también es importante. La gente muchas veces llega y dice, voy a emprender, saca un producto y de repente no tiene éxito y se viene abajo. Y es que hay un factor que es una rueda enérgica social que a lo mejor tú sacas tu libro inicialmente y dices, no, no ha tenido éxito. Y a los 10 años, cuando ya te da igual el libro, el libro está en todas las casas de todo el mundo. Ahí estás, es tan cierto, es tan verdadero eso que estás diciendo. Es más, hay unas estadísticas que a veces dicen, bueno, cuando a la gente le falta apenas una cuadra, una calle, una casa para finalmente lograrlo, dicen, no, esto no funciona. Y le faltaba apenas una calle para hacerlo, ¿no? Es tan, tan, tan cierto. Así que mi gente de éxito escucha las palabras. Entonces, el camino del emprendimiento está dicho comúnmente, es muy bueno para la gente que es muy insistente y persistente. Es decir, como digo yo, el mundo pertenece a los pesados, no tanto a los talentosos. Hay que tener un poco de talento, pero mucha insistencia. Entonces, ahí es donde la motivación es muy importante mantenerle. Si uno se viene abajo, recalcula un poco ruta, no hace falta que abandone todo, y vuelve a reconectarse. Si este es el objetivo que yo quiero, pues sigo. Si no, pues oye, abandonas y a otra cosa así te empieza a afectar la salud. Este es uno de los tips. El otro tip que yo aplico en mí, que tiene mucho que ver con el anterior, yo no me planteo cuando voy a emprender algo, no está la posibilidad del no. Es un sí o sí. No existe. Es la frase de lo conseguimos porque no sabíamos que era imposible. Pues esa es la frase. Hagamos que suceda. Ahora, en la vida del emprendimiento, como esto a veces no me ha traído cosas muy positivas, porque me he dejado la salud para conseguir y he descubierto que con mi potencial puedo conseguir, pero me quedo yo por el camino, me quedo yo a nivel de haber dejado tanta energía y luchar contra los elementos, al final he descubierto, esto es una cosa muy importante, que es un sí o sí, pero que la vida también te va dando señales cuando hay que recalcular ruta. Y me dirás, vale, Ana, ¿entonces esto? ¿Cómo es cuando tengo que abandonar? ¿O cómo es cuando tengo que continuar? Y yo aquí siempre digo, es muy importante el autoconocimiento. Y lo que tú has dicho antes es cierto. Si tú sabes que abandonas en el penúltimo escalón, continúa un poquito más que ahí va a estar. Wow, gente de éxito. Escucha las palabras de Ana Asensio. Ahora, Ana, acabamos de mencionar esto altos y bajos. En tu caso en particular, ¿recuerdas estos dos sitios? El momento más amargo, damos la receta, los ingredientes tienen sabores, ¿verdad? El momento más amargo como emprendedora, ¿cuál fue la mayor lección? Y luego me cuentas el momento más sabroso, uno en particular que te haya alegrado la vida. Esa sonrisa de oreja a oreja. Esos dos momentos, cuéntanos qué pasó. Fíjate, ahora con el tiempo, no han sido tanto cuando he tenido dificultades o he creído que algo no me iba a salir, sino cuando realmente me había dado cuenta que quizás por precipitarme, por no haber hecho todo el análisis del proyecto y quizás tirar solo del entusiasmo por querer que sea un sí o sí ya, a lo mejor he tenido errores que luego me han llevado, en el caso de mis dos primeras empresas, a dejarlas, barra venderlas, barra abandonarlas, por el equipo con el que a lo mejor lo he montado, por el tema de los socios, por el tema de la no visión, la misma visión de futuro, por cambios de vida. Y para mí, ¿sabéis lo que pasa? Que esto muchos emprendedores que nos estén escuchando se van a sentir identificados. Yo tengo cuatro hijos, como digo yo, de vida de niños, pero cada uno de mis emprendimientos para mí es un hijo, donde pongo todo mi amor, donde pongo toda mi energía. Cuando dejas algo así, esto sí que me ha hecho daño. Claro. Luego lo he curado, pero me ha hecho daño. Y una lección que te haya quedado específica de alguno de estos casos, ¿cuál sería? Que está muy bien escuchar mi entusiasmo, mi pasión y mi energía, pero que me viene muy bien, y en este caso el complemento perfecto lo tengo que es mi compañero de vida, me viene muy bien alguien que también analice desde la cabeza, porque yo no pienso mucho, ¿sabes? Yo cuando me pongo con la energía, la cabeza me funciona solo para construir, no para analizar. Y pienso que cualquier análisis me está frenando. Y además al principio me enfadaba. Y decía, pero ¿por qué analizáis todo tanto? Si yo lo veía todo tan claro, tan rápido. Y me creía que me estaban frenando mi energía. Realmente he aprendido a escuchar la mente analítica, que también evalúa mucho mejor que yo los riesgos y las consecuencias de todo. Guau. Y el momento más sabroso, Ana. ¡Uh! Tengo muchísimos. Uno en particular que recuerdes claramente. ¿Qué pasó? Pues mira, el primer cole, cuando lo monté con la sensación de ya he construido mi primer proyecto, ya me puedo yo congratular como una buena emprendelora. Sé que puedo hacerlo. Sé que puedo jugar al Monopoly, de verdad. O sea, esto para mí me pareció fascinante desde la parte más egoica. Al principio necesitaba mucho reconocimiento. Ahora con los años el reconocimiento me da bastante más igual. Entonces, muy dulce me ha sabido cuando yo no he sido, por mi ritmo, yo soy más rápida, más buscadora. Y siempre tienen la sensación de yo ir provocando las oportunidades, siempre buscándolas. Y con los años, al estar un poquito más calma y más analítica, dejándome escuchar, me han ido buscando y me han dado muchas sorpresas entre ellas cuando me llamó la editorial que es Penguin Random House, una editorial grande, para decirme que les encantaba mi perfil y que querían que yo escribiera un libro con ellos. Pues entonces, este tipo de cosas para mí es muy bonito desde el emprendimiento. Ahora, desde mi trabajo, yo no sabes, Alex, la cantidad de feedback que tengo a diario de gente que me da las gracias. Que acabé la carrera de Justine y me he acostumbrado a trabajar y que detrás haya un gracias. ¿Cómo se siente? Es que me tendrías que preguntar cómo te sientes cuando no lo tienes. ¿Cómo no lo tienes? Me siento rarísima, pero tengo que entender que yo empecé con autismo, con dificultades, con familias, ahora con personas. Desde la labor de divulgación, que era lo que yo quería, que era expandir este mensaje para que llegara a todo el mundo, tiene dos partes. Hay una parte que es mi vocación de ayuda y hay una otra parte que es la de ay, qué bien me lo paso en este medio. Pues al recibir tantos mensajes, llega un punto en el que hasta lo normalizas, pero es nutrición para mi corazón. Esa gasolina de avión, es saber que estás dejando un legado. Todo depende de la intención de donde pones tu acción. Si tú, por ejemplo, te dedicas a hacer tornillos con la única finalidad de ganar dinero, que está bien, es lícito, pero es tu única finalidad, ahí está puesto tu corazón. Pero si tú, además de hacer tornillos, tienes la finalidad, la intención puesta en que quieres que la gente vaya más segura en su coche, el dinero va a venir como una consecuencia. Con lo cual es diferente desde donde tú vas a recibir y desde donde tú vas a dar. El corazón, la intención. Ahora te pregunto, ¿te gusta el picante, Ana? Un poquito. ¿Un poquito? Ok, voy a ajustar acá el picantómetro que tengo en el estudio porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de la ronda picosa, si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Y ahora, gracias a nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble, One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas. Usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Ana, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todo nosotros mismos para asegurarnos que quede bien hecha, pero sabemos que eso no funciona si quieres escalar el negocio o llevarlo al siguiente nivel. Hay que empezar a delegar. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad que no se te da en el emprendimiento? Toda la parte tecnológica. De hecho, al contrario, yo necesito delegar, lo he buscado, invierto sin ganar dinero en delegar para que la gente haga lo mejor que sabe y yo poder dedicarme a lo que yo más aporto, con lo cual yo no puedo hacer todas las funciones. Al principio las hacía, pues no tenía dinero, pero luego enseguida en cuanto tuve un poquito todo va a equipo. Una persona que sigas, que respetes, que te guste el impacto que está teniendo con su audiencia o con su servicio o con su producto, ¿quién sería? Para mí, patricicóloga. ¿Una aplicación o una de tus herramientas que usas en tu negocio que la tienes probada y comprobada que quisieras recomendar a gente de éxito? Tengo dos. Una es MindBell, que me gusta muchísimo para la atención plena, para atraerte al presente y la otra para hacer meditación y para Mindfulness, Petit Bamboo. ¡Guau! Van a estar en las notas del episodio. Tu siguiente gran paso, ¿qué te quita el sueño hoy? Pues mira, a día de hoy no me lo quita nada porque descubrí que en una crisis mía personal hace ocho años que el sufrimiento no lo quería volver a tener en mi vida. Entonces, cuando algo me quita el sueño que puede ser la economía, la salud de mi familia, intento entrar con mis técnicas en confianza absoluta. Con lo cual, lo que me quita el sueño es que nada me lo quite. Que nada te lo quite. El mejor consejo que has recibido como emprendedora hasta hoy. ¿Cuál es? Sin duda alguna el de mi padre, el de Ana, tú, tu camino. Comparación contigo mismo. ¿Tu hábito de oro? Tiempo para mí. ¿En la mañana, en la noche, el fin de semana? Cuando sea. Sentir todos los días. Necesito sentir que el día no va apretado. Un libro, Ana, que te haya impactado que quieras recomendar. Uno o dos, lo que quieras. Pues a mí me gusta muchísimo y no tiene nada que ver con el emprendimiento pero es que me dulcificaba mucho y es un remaso de paz. Un libro que tiene ya muchos años se llama Sopa de pollo para el alma. Espectacular. Historias bellas para el corazón. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Amiga, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así, cuando vas y das esas consultas, cuando te mencionan en Forbes, cuando alcanzas todo esto que has logrado hasta ahora, el impacto con tu libro, con tu podcast y todo eso, la gente se hace todas estas preguntas y entonces dice así, somos el producto, ¿verdad? de todo lo que hemos hecho o que hemos dejado de hacer, lo que nos ha salido bien, lo que no hasta el día de hoy. Por un momento, ponte en los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población según Tony Robbins, que odia su trabajo, pero tienen una idea, tienen la vena del emprendimiento, quieren hacerlo, pero están allí en la barrera. O aquellos que acaban de lanzar y empiezan a sentir los primeros tortazos, como decías tú, del emprendimiento y te escucha acá y dice, wow, esa historia de Ana Asensio, es el empujoncito que yo necesitaba para ver las cosas de una manera diferente, en positivo, para dar el paso que he postergado por tanto tiempo porque el momento es aquí y ahora o para finalmente no rendirse cuando las cosas no salen como quieres. Te pregunto, si se va todo Ana, pero te queda la experiencia, el conocimiento, estas conversaciones, los libros que leíste, todos tus aciertos y tus lecciones, tú podrías listar, mencionar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días, si Ana Asensio emprende desde cero nuevamente hoy, ¿qué harías en esos primeros 30 días? Pues primero me visualizaría en cómo me gustaría verme después de eso y cómo me gustaría sentirme, para mí es muy importante, cómo me gustaría verme y sentirme y después de pensar, lo que haría sería pasar a la acción directamente y para serenarme, practicaría deporte o técnicas de meditación que hicieran que si tengo alguna incertidumbre o algún miedo que me empiece a boicotear el pensamiento, lo te venga aplacado y un poquito más calmado, eso haría. Gente de éxito, ahí está la receta completa de Ana Asensio, escucha las palabras. Ana, estoy seguro que mucha gente va a querer, al igual que yo, continuar esta conversación contigo, saber más de esa filosofía, de todo lo que estás creando. ¿Cuál es la mejor forma, amiga, de conectar contigo, entrar en tu ecosistema? Luego, tu frase de éxito o una frase que te guste y nos despedimos. Pues me parece maravilloso, muchísimas gracias. Para entrar en contacto conmigo yo estoy en redes sociales como en Instagram, sobre todo, con arroba vidas.enpositivo y si no, en mi web www.vidasenpositivo.com donde hay muchísimos recursos, ya lo digo, tengo muchísimos, tengo casi 200 artículos escritos de prensa española, ahí pueden ver artículos y el canal de YouTube donde hay muchos vídeos, con lo cual, ahí me pueden encontrar en redes sociales. Y como frase, que me gustan muchas, hay una, sobre todo para el emprendimiento y es que nada sucede sin antes ser un sueño y que es muy importante que invirtamos en aquello que ningún tsunami te vaya nunca a arrebatar. En este momento, en este confinamiento, que yo también me he visto que mis negocios se venían abajo, por un momento dado le dije a mi marido, ¿sabes lo que me da paz interior? Imaginarme sin nada en el Caribe con un bikini y viviendo. Entonces yo pensé que eso podía ser como inicialmente lo más catastrófico y aún así hasta me atraía la idea. Claro. Es decir, no quiero la carga esta porque el emprendedor también lleva mucha carga, lleva mucho éxito, lleva mucho logro, se lleva los beneficios de vivir una vida estupenda, pero también lleva mucha responsabilidad y carga. Y aquí es donde tenemos que encontrar el equilibrio. Por eso te digo que finalmente inviertas en aquello que nada te va a arrebatar que es en tu interior porque al final tu vida va a ser el sumatorio de todo eso que hagas. Ahí está. Guau. Amiga, Ana, desde aquí, desde la ciudad de Mickey, te envío un abrazo de oso así con toda la energía, toda la vibra positiva como la vida tuya así en positivo. Que no sea la última amiga. Será hasta la próxima. Me encantará, Alex. Ha sido un placer y gracias, gracias, gracias. El placer todo mío. Gracias mil. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Ana Asencio. Ana Asencio y tendrás acceso a las notas del episodio, la transcripción de esta conversación, el audio, sus redes, su página, su receta completa, va a estar ahí reseñada, su libro, todo su podcast, todo va a estar allí en las notas del episodio y si historias como estas, historias reales de emprendedores reales, verdad, que han tenido éxito en alguna parte del mundo, son las que hacen clic contigo con tu realidad futura, con lo que quieres hacer o con tu realidad actual, si te ves que esta inspiración alimenta algo que quieres lograr, pues el momento de tomar acciones aquí y ahora. Haz clic en el botón de suscribirte a este podcast, compártelo con alguien que pueda necesitar esta información, pero sobre todo, llénate de inspiración los siete días. Gente de éxito, hasta mañana, les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble, One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase.